La Asociación de Empresarios Impulsa ha celebrado este viernes un nuevo encuentro del colectivo que ha contado con la presencia del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce. El encuentro, que ha contado con casi un centenar de participantes, se ha celebrado de manera telemática. José Ignacio Landaluce ha destacado la participación del presidente de la Autoridad Portuaria porque ha dicho que la ciudad no se entiende sin su puerto y viceversa. En su intervención, el alcalde de la ciudad ha explicado que las dos instituciones trabajan conjuntamente en proyectos que van a redundar en una mejora de la ciudad como nunca antes y que pronto verán la realidad. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, que ha sido en esta ocasión el invitado especial del mes, ha hablado del proyecto del Llano Amarillo, del Lago Marítimo y de la Universidad Europea del Mar. Acto seguido ha tenido lugar el espacio Labor Solidaria, con el que Impulsa trata de dar proyección y visibilidad a distintas organizaciones o iniciativas llevadas a cabo en la zona en el ámbito de la solidaridad. En esta ocasión, el colectivo invitado ha sido Nuevo Hogar Betania. El encuentro ha continuado con el espacio El Valor de la Naturaleza, en la que Impulsa potencia los recursos naturales de la comarca y se ha abordado el descorche del Parque Natural del Estrecho, un evento que ha concluido con la herramienta de networking para crear sinergias empresariales.